Bueno, bien, hoy la actitud ha sido diferente, el equipo ha estado mucho más enchufado, ha dominado mucho más y ha marcado Guller. Pena no haberle dado más minutos, espero que a raíz de hoy el míster le vaya dando un poquito más. Habéis visto cómo lo han celebrado los compañeros con él, se han alegrado todos, yo creo que a todos sus compañeros les pasa igual que a nosotros, que estamos deseando que el chaval sea más protagonista, cada vez tenga más minutos y es que, joder, tiene una calidad tremenda. Gran partido de Rüdiger, que bueno, es uno de los hombres del partido, si no el del partido seguramente, junto con, es que ha habido gente, Vinicius también, pero claro, Rüdiger yo qué sé, es que ha sido el que remata en el primer gol que después remacha Vinicius, que es el que abre la lata, ha sido el que marca el segundo, que es la confirmación de que vas a ganar el partido, y bueno, es un hombre muy importante, pero Vinicius ha estado fantástico y también ha estado de 10, Camavinga, vaya partido que ha hecho Camavinga. Y bueno, y después pues todo coronado con ese, bueno, después del tercero que ha sido ahí un semifallo entre el portero y el defensa, el cuarto gol de Guller que nos ha alegrado a todos. Vamos a analizar todo esto en el siguiente vídeo. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues como decíamos, ha sido un partido completamente distinto a lo que veníamos viendo últimamente. El Madrid ha salido desde el primer momento a dominar el partido, a tener el control absoluto, ha jugado media hora muy bien al fútbol, quizás lo que ha faltado ha sido el gol, quizás no, seguro. El gol ha faltado hasta, de verdad, hasta que ha llegado el segundo gol, estaba viendo que, de verdad, era desesperante, porque hay por momentos que el Madrid tiene el dominio total, pero no llega el gol. Y ha habido momentos que se ha visto con falta de profundidad, con mucho toque horizontal, pero nada vertical. Ahora, repito, la actitud ha sido muy buena, se ha tenido el control absoluto, el primer tiempo ha acabado con el 70% de la posición y la actitud se mide en los duelos. Se han ganado prácticamente el 80% de los duelos en el primer tiempo, incluidos los duelos aéreos. Esa estadística después se ha maquillado un poco en el segundo tiempo. El gol llegaba en el minuto 21, un saque de córner de Modric que se pone muy bien Rüdiger para Guaita y en dos rechaces allí lo marca Vinicius. Vinicius que vuelve a ser determinante. Hoy vuelve a marcar, bueno, hoy era el cuarto gol hasta que ha marcado él, o sea, los últimos cuatro goles que llevaba el Madrid y los puntos que había conseguido, los había conseguido Vinicius. Después del partido, pues oye, ya lo remacha Rüdiger y el gol en propia puerta y ese gol tan esperado de Arda Guller al final, pero quiero decir que Vinicius es decisivo, decisivo. Ya no es lo que provocan las defensas rivales, lo que provocan las defensas, el Celta creo que ha hecho 10 faltas en todo el partido, 10-11 faltas y solo a Vinicius le ha hecho 5-6. La mitad de las faltas el Celta se las ha hecho a Vinicius. Eso es lo que demuestra el peso que tiene y lo que arrastra hacia su banda y a quien lo está marcando, que son espacios que quedan también para los demás. Fin, un jugador completamente determinante y que parece mentira que aún haya quien lo critique. Repito, me ha gustado muchísimo Vinicius, me ha gustado Modric, que es un jugador que en este contexto de partidos, donde el equipo contrario no exige mucho, no presiona mucho, como ha sido en el primer tiempo. El segundo ya ha cambiado la cosa. Modric, pues hombre, con su calidad, lógicamente está totalmente vigente en ese tipo de contexto de partido, me refiero. Por eso hemos visto a Modric en el primer tiempo brillar y en el segundo ya no tanto. Incluso Lucas, Lucas Vázquez, es un jugador que cuando coge la forma, según va jugando partidos, vemos que lo va haciendo mejor, me han gustado sus incorporaciones en el primer tiempo, su apoyo con su interior, con Valverde para salir después por banda, incluso ha tirado alguna diagonal, bien, y el partido de Camavinga. Camavinga está mejorando cada vez más. Aparte de eso que nos gusta tanto, de que cuando se suelta y se suma al ataque con ese poderío físico y demás, está mejorando en el sentido de que está aprendiendo cada vez más el oficio. Aprender que un pivote no puede soltarse siempre. Tiene que ser, antes que nada, el faro para sus compañeros, que se está produciendo la jugada y si hay cualquier problema, casi sin mirar, tú tienes que saber que tienes aún guardaespaldas detrás tuyo, que está siempre en su posición, es la única posición que generalmente tiene que estar siempre bien ocupada, por lo menos hasta que el Madrid no se lance en la jugada. Una vez que el Madrid se lanza en la jugada o si tú recibes en tu posición de pivote y ves que tienes un espacio para poder sobrepasar una línea y lanzarte al ataque, bien, porque todo el equipo ve que el pivote se va, el que está jugando a tu lado ocupa tu puesto, que hoy, por ejemplo, era clarísimo el doble pivote, aunque Modric tiene libertad para moverse. En salida de balón, el Madrid, últimamente, da igual con el sistema que juegue y con los jugadores que juegue, siempre, cuando se está sacando el balón, juegan doble pivote, si juega Kroos, es Kroos el que baja a la base de la jugada para comenzarla, bien juegue con Kamavinga o con Chouameni y se quedan más en la posición, es Modric quien viene a sacar, hoy lo hacía, bueno, he dicho, lo hacía Kroos, bueno, hoy lo hacía Modric, ¿vale? Era más posicional Kamavinga y quien venía a tocar y a sacar por su calidad era Modric, ¿no? Después, una vez la jugada se desarrolla, repito, ya Modric incluso puede hacer intercambiar posiciones con Valverde o caerse a la izquierda o lo que sea, bueno, la alineación del Real Madrid. Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho Mendy, ese doble pivote que digo yo de Modric y Kamavinga sobre todo sacando el balón, Valverde a la derecha, Brahim haciendo, digamos, de Bellingham, en el segundo tiempo lo hemos visto más jugar ahí en la media punta, la punta del Diamond, como dice Carleto, sin embargo, en el primer tiempo estaba, caía más a banda, ¿no? Era como un interior, lo hemos visto más de interior, sumándose a la media punta o esa diagonal que tira Bellingham arriba. Como no había espacios en el primer tiempo, repito, el Madrid, aunque tenía el dominio, en ataque, todo era a base de tiros desde fuera del área. Si os dais cuenta, ha tirado Kamavinga tres tiros, ha tirado Valverde, en fin, hemos disparado bastante a puerta, de hecho, creo que hemos pegado, ¿cuántos hemos? A puerta hemos tirado 22 veces, de entre palos 11, pero bueno, hasta el último trama del partido todo ha sido mucho desde fuera del área, porque el Celta se aculaba mucho. Yo decía, creo que fue al final del primer tiempo, que me gustaría ver a Brahim más en la banda derecha, porque Brahim donde hace, donde crea más peligro es en la punta del área grande, ahí es donde es más peligroso. Y nos hacía falta, porque ese zigzag y ese regate rápido de Brahim podía abrir un poco esa defensa de cinco que había puesto el Celta con Manu Sánchez, con Airuñez, Mingueza lo ha incrustado ahí también el primer tiempo, Starfed y con Mantillo, pero claro, es difícil. Si ya ha dispuesto el equipo así, cambiarlo en el primer tiempo es difícil. José Lu también hubiera sido importante, como se ha visto después cuando ha salido, porque contra estos equipos que se cierran tanto, si tú pones centros laterales, joder, tienes que tener una referencia que lo remate. Yo desde luego hoy hubiera jugado así, con Brahim en su puesto, que es donde más daño hace, es en la derecha, ahí es donde es más efectivo, ahí es donde le marca el gol el otro día a los alemanes en Alemania, ahí es donde ha brillado más en los partidos que le hemos visto o que ha estado más agudo, más clarividente, ha sido desde ahí. Y lo de José Lu por Rodrigo, es que es el momento, me da igual, o sea, yo entiendo que Rodrigo tiene una calidad tremenda, pero es que de verdad, de verdad, es que no está. No está, por cierto, al final del primer tiempo he visto una jugada, una falta, y a mí me parece bien, que el señor Melero López ha dejado que se saque fuera de tiempo, ya se había cumplido incluso el tiempo que se había añadido, y me parece bien, que la pena es que no lo hagan siempre, ¿entendido? Pero bueno, en el segundo tiempo el Celta tenía que buscar algo más, lógicamente se ha adelantado, ha dejado esa defensa de cinco, ha adelantado, ha presionado más, ha refrescado el equipo Benítez con gente de la cantera, la cantera de Celta es una cantera buena, hoy han debutado, o sea, han debutado, no, han jugado un par de jugadores de la cantera, uno de ellos con ficha del filial. Podíamos pensar que, bueno, y así fue, que aunque no tuviésemos tanto dominio de balón, sí podíamos matar el partido a la contra, y de hecho la hemos tenido, hemos tenido varias, me acuerdo una que ha conducido muy bien Valverde y que se la ha dejado planchada a Rodrigo, pero Rodrigo, como Caragol no está, se la ha tirado a las manos a Guaita. Hemos tenido varias, hemos tenido otra de Barahín, otra de Vinicius, pero no, joder, Caragol a veces no estamos finos y la falta de tener en el campo a Bellingham también se nota, que es otro de los goleadores y José Lu, porque José Lu, cuando, estoy harto de decirlo, o marca gol o fija los centrales y deja espacios para los de segunda línea. Es así y no sé, llamarme loco, pero ha salido José Lu por Rodrigo y han empezado a aparecer los goles porque el primer gol, o sea, el gol este del semifallo de Guaita con este, con el defensa, es porque centra Vinicius y está ahí la, la presencia de José Lu que hace que hay un derbal ajuste y no vaya cómodamente o el defensa a despejar o el portero a coger el balón. El tercer gol es una clara, es un ejemplo clarísimo de lo que puede provocar el tener un punta, pero bueno, antes de eso, lógicamente, ha llegado el segundo que es el de la tranquilidad, hoy han venido desde el saque de esquina, otra vez Modric que las pone de maravilla, Rüdiger, que hoy estaba realmente inspirado, pues ha rematado de cabeza para adentro, me ha encantado la carrerita que se ha pegado con las rodillas ahí arriba como hace él, ha ido todo el equipo a hacerse las pagar de las hostias que le mete cada vez que marca otro, le han dado conllejas hasta decir basta y bueno, nos ha traído la tranquilidad, gracias a Dios nos ha traído la tranquilidad, después inmediatamente llegaría ese tercero, pero todo esto ha sido de que ha salido José Lu, porque si os fijáis, igual que os decía que el fallo en el tercer gol lo provoca tener que marcar ahí un delantero que no sabe si te va a entrar por delante o por detrás, en el córner que remata Rüdiger fijaros dónde va la defensa del Celta, porque entra a rematar José Lu se lleva a dos tíos y por detrás de él entra Rüdiger completamente solo, es que joder, es táctica pura, coño, lo entiende cualquiera, yo no sé por qué Ancelotti tiene ese emperramiento con Rodrigo, que yo no digo que haya que apartar al Chavall mucho menos, pero el momento de la temporada exige lo que exige joder, y lo ve hasta un ciego, es que el gol ese es de Rüdiger evidentemente, pero fijaros en la jugada cuántos defensas arrastra, arrastra dos tíos con él José Lu, se monta allí una pelota encima de José Lu, porque creen que todo el mundo va allí y aparece el alemán por detrás y ¡pamba! que además lo hace muy bien, medio se agacha para que el balón no salga por arriba, pues en fin, este es así, y bueno, después ha habido tiempo de que saliera Arda Guler y bueno, también también este Ceballos y que hoy le ha dado una asistencia fantástica y el chaval pues ha definido con esa calidad que tiene que vemos en los entrenamientos continuamente de verdad ya es hora de que le dé un partido y era un partido fantástico para eso un equipo que en el primer tiempo hemos visto que el Celta yo lo reclamaba estos días y era un partido bueno en casa para que hubiera jugado Guler pero bueno el míster le da minutos a cuenta gotas y aunque yo me gustaría que fuera mucho más hay que respetar lo que haga el míster que le vamos a hacer el caso es que oye, buena victoria tres puntos más y vamos a seguir vamos a seguir y aprovechar todos los recursos que tengamos porque el equipo físicamente tiene que ir recuperando hasta que llegue los cuartos de final vamos allá gracias por estar ahí os leo y os contesto a unos pocos ya sabéis que yo intento interactuar lo máximo posible a la Madrid